como están amigos pescadores volvemos a verizo porque está muy buena la pesca realmente en este fabuloso pesquero del sur del río de la plata a las opciones que ya se estaban dando de dorados y carpas se está sumando también una de las especies más deportivas como es la boga y en tamaño sorprendente realmente una temporada de bogas grandes yo creo que se debe a la creciente hay mucha agua en el paraná y en uruguay que está bajando y está trayendo estos jóvenes así que hay que aprovecharlo aquí en verizo sabemos que los malecones es un lugar ideal para que estén las bogas tienen palos tienen piedras y en la piedra me contaba el guía fabián calderón que está lleno de mejillones el alimento que necesitan las bogas así que hay que hacer un lance no entre los palos sino un poquito ante los palos porque dentro de los palos hay piedras con mejillones y se engancha y se corta bueno y también sebastián ronín el otro guía destacado de la zona con van a ver en imágenes con una captura de una boga de 71 centímetros impresionante no tiene nada que enviarle a las de concordia la verdad que una temporada que va a ser excelente en materia de boga de excelente calidad para aprovecharla queda muy cerca una pesca económica y bueno se pueden contactar con los guías de pesca les vamos a dejar ahí los teléfonos para que puedan organizar una visita a este lugar aquí va a estar el teléfono de sebastián y de fabián se comunican y bueno a disfrutar de una de las pescas más lindas de verano y 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 hermosa boga hermosa 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 vamos jose muy bien papá muy bien papá muy bien papá muy bien papá bueno ahora la vamos a sacar la vamos a mostrar la primera tiene pinta de carpa y 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 bueno estamos con un doblete Juan Fabi una carpa y allá una aguita bueno seguimos gente a ver levanta la poni vamos malecon se corto se puede chiquitina ahora vamos a levantar esta listo y no se puede creer nada se puede creer seguimos con una señora señorona Dani mira mira del piquito papá vení tráela adentro adentro se puede levantar se puede levantar se puede levantar vini enganchada doble y a la cara y a la cara a ver a ver muy bien muy bien espectacular hermosa hermosa y 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